Gracias, José Luis. Ana, muy buenos días para todos. Gracias por despertar con nosotros en esta mañana de lunes. Ya estamos arrancando una nueva semana y vamos a conocer las condiciones a detalle. ¿Cómo estamos amaneciendo esta mañana? Para que me vaya planeando muy bien sus actividades, tenemos una mañana fresca, agradable, con 17 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento a 11 kilómetros por hora, la humedad reportando 57% y la presión atmosférica en 1015 milibares. Ahora nos vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey para conocer las distintas temperaturas porque tenemos valores diferentes. Por ejemplo, Santiago con 14 grados esta mañana. Nos vamos con 16 hasta Guadalupe. Seguimos con 17 grados dominando esta mañana en García, Monterrey, Santa Catarina, San Pedro, Juárez y Cadereyte. Y a los 19 en Escobedo, San Nicolás y Apodaca. Para el transcurso de esta jornada habrá condiciones de cielo despejadas, no se esperan precipitaciones, precipitaciones, descansamos un poquito de la nubosidad, la temperatura sube hasta los 26 grados y por la noche el valor descenderá a los 19 grados. El pronóstico para esta semana, martes y miércoles condiciones de cielo despejadas, pero pendientes porque el día martes estará ingresando ese nuevo frente frío, será el 35 de la temporada por los estados de la Mesa Norte generando a su paso un descenso en la temperatura que se hará presente a partir del día miércoles. Podemos ver como de martes a miércoles baja la temperatura máxima alrededor de 7 grados, el martes espera una máxima de 27, el miércoles 20 grados, pero el miércoles seguiremos con condiciones de cielo despejadas. Es hasta el jueves cuando se nubla el cielo y aparece la probabilidad de lluvia. El jueves con un 20% de probabilidad y el viernes entre un 40 y un 50% la probabilidad de precipitación. Las temperaturas continuarán bajando, así que tendremos máximas para jueves y viernes de 16 y 15 grados y vea las mínimas de 16, cae el termómetro hasta los 9 grados. Esto ya para el jueves, amaneceremos con valores de un solo dígito para que tome sus precauciones, que se abrigue muy bien a los pequeños, a los adultos mayores. No hay que olvidarnos también de las mascotas porque con la condición de cielo nublado y con la posibilidad de precipitación, por supuesto que la sensación térmica vendrá un poquito más baja de estos valores que yo le estoy marcando. Para el viernes, amaneceremos con una mínima de 10 y la máxima llegará a los 15 grados. Nos vamos con la imagen de satélite. Vemos a continuación en esta imagen cómo está ingresando este nuevo frente frío en los siguientes días, en las siguientes horas, por los estados del norte del país. Justamente este sistema frontal comenzará a interactuar con un canal de baja presión, lo que favorecerá el desarrollo de nublados y el pronóstico de lluvia a partir del día jueves, acá en la Sultana del Norte. Este sistema frontal viene un poquito débil, no viene tan fuerte, pero se espera como a mitad de semana para miércoles o jueves, ingrese o venga detrás de él otro sistema frontal que estará generando que este se intensifique y provoque la baja de la temperatura un poquito más drástica para jueves y viernes porque será impulsado por otra masa de aire frío. Así que pendientes, habrá precipitaciones también en los estados del oriente, parte del sur y sureste de la República, pero esto a partir del día de mañana, inclusive hoy por la tarde, comienzan las precipitaciones en aquellos sectores, incluyendo también el interior de la península de Yucatán. Ahora vamos a conocer el total de luz solar, se espera alrededor de 10 horas para esta jornada. La siguiente fase lunar será una luna, una luna cuarto menguante, pero le comento, 10 horas con 53 minutos, el total de luz solar dura cuarto creciente. Cuarto creciente quedará a cambio el sábado primero de febrero a las 19 horas con 42 minutos. Recuerden que yo vuelvo más adelante con más información, así que no le cambien.